Me llevará 11 años de experiencia más en esta vida, pero yo te llevo 7 años de experiencia en este trauma. Así que, X, la edad no importa en este tema. Aparte, cuando pensas que ya nos pasó, literalmente, es lo peor que te puede pasar en la vida. Sí. O sea... Sí, o sea, la verdad que sí. Es como, ¿a qué le tienes miedo? Pues realmente no a mucho porque a lo que más le tenía miedo ya pasó. Y no pasó más allá. O sea, no me morí, pues. Así es. Todavía. Ahora, consejo psicológico. No te pongas a pensar en tu papá. ¿En mi papá? Sí. ¿Por qué? Porque, lo siento, si son de sincero, el día que se me vaya mi mamá, me voy a volver loco, obviamente. Loco. Pero también, es algo en lo que estoy trabajando, ¿sabes? Sí. Entonces... Ahí hoy fui bien, recién, con este tema, pero... Pero sí. Es lo que nos tocó Qué bonito que tuviste una gran mamá por 31 años Vas a seguir teniendo la mejor mamá del mundo De aquí hasta que te mueras y después de que te mueras Y ya te va a estar esperando Y curiosamente te va a contar Todas las cagadas que te vio hacer Que según ella, según tú no te vio No te cachó No, de hecho, sí lo pienso mucho Hay muchas cosas que yo dejé de hacer Porque me da pena O sea, porque digo, no, mi mamá me está viendo La verdad, de verdad Se está curiosando Pero a eso voy también con la frase que te acabo de decir No puedes dejar de vivir Porque alguien dejó de hacerlo Es muy pronto No, 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 sí, obviamente, obviamente O sea, tú, tú, trabájalo Obviamente hasta cuando te sientas lista Pero también la manera más bonita de De Honrar a Por ejemplo, tu mamá o mi papá Es vivir nuestra vida al límite todo el tiempo Al límite Porque estoy seguro que Si estuvieran aquí Es lo que nos estuvieran diciendo Nos estuvieran queriendo enseñar Por ejemplo, tu mamá o mi papá Gracias por ver el video.